Valar Morghulis, Frikis! Ok, esta es otra de las novelas gráficas por excelencia de la editorial DC que es Kingdom Come o como se le llamó en su momento por Editorial Mundo Beat, La Llegada del Reino. Este cómic es de 1996 y ya ha tenido varias reintesiones pero esta me llamó muchísimo la atención porque es la primera que tenemos así en estilo de hardcover y bueno la historia es de Mark White y el dibujo es del maestro Alex Ross quien se ha encargado de hacer diferentes historias tanto de la Liga de la Justicia como de Batman, Superman inclusive ha trabajado para Marvel, por ahí yo leí hace algunos años una historia de Spider-Man ilustrada por Alex Ross, la cual se narra el trágico desenlace de Wallis Stacy a manos de verde verde pero bueno esa es otra historia. Y bueno esta novela gráfica es considerada una obra maestra dentro del género por su argumento y por su calidad artística, es una joya de la literatura de DC y bueno en este caso nos llega por el sello DC Black Label que ahora DC Black Label se está encargando de reeditar todas las historias más maduras que tiene la editorial DC y bueno entre ellas pues ya tenemos por ahí a Joker, tenemos por ahí también que van a sacar a la historia de Luthor igual de Azarello y de Bermejo pero bueno en este caso Kingdom Come es de esas novelas gráficas que no puede dejar de estar en tu colección. En esta historia plantea una humanidad repleta de metahumanos prácticamente que es como los conocemos aquí en DC y la Liga de la Justicia tiene que regresar del retiro en el que estaban para tener que enfrentarlos ya que estos están saliendo de control porque los metahumanos están impartiendo justicia de una manera violenta me recuerda por ahí un poco a Watchmen, de hecho se podría decir que todas estas historias tienen correlación y bueno una película que inspiró la historia de The Kingdom Come y The Watchmen fue de Disney Los Increíbles y ya por ahí en el especial de The Incredibles estuve hablando un poquito acerca de eso y bueno los héroes originales de la Liga de la Justicia que en este caso son Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern y Flash regresan después de que una explosión nuclear destruyera Kansas y esto vuelve, los vuelve a unir en contra de Lex Luthor que está liderando una banda de villanos y bueno pues la organización de las Naciones Unidas también está como que en contra de los metas y de todos los superhéroes en general y bueno esta historia como lo mencioné vale muchísimo la pena, yo recuerdo que la leí ya hace algunos años gracias a un amigo que tenía un disco por ahí con muchos cómics o poner nostálgico recordándolo, pero gracias a él fue que pude leer Kingdom Come, leí también en su momento Nightfall gracias a este amigo pues pude leer varios de los cómics importantes de DC y también de Marvel y bueno esta historia se podría decir que se desarrolla después de todos los eventos que han sucedido en DC hasta el año en el que se desarrolla este cómic como tal que es el 96, entonces para esto ya había pasado Nightfall, ya había pasado Legis de las Tierras Infinitas pero un detalle bastante importante es que esta historia, Kingdom Come, está dentro de lo que se conoce en DC como Elseworlds que son los mundos paralelos, que no entran dentro del canon oficial de las historias básicas de los cómics por el tipo de narrativa que nosotros podemos encontrar en las muñecas aquí podemos ver la explosión nuclear, Kansas, esta es Superman y bueno, viene dividido por diferentes capítulos y al final podemos encontrar un compendio de historias donde le preguntan a los creadores como fue el desarrollo de Kingdom Come también podemos encontrar bocetos, esto fue lo que más me encantó de esta edición y también podemos encontrar diferentes artes de las portadas que estuvieron saliendo por ahí de Kingdom Come aquí los podemos ver, ya que se editó en diferentes tomos en su momento y bueno, aquí ya podemos ver a los diferentes números de la Liga de la Justicia y pues los artes más famosos que de hecho este Superman esta imagen se acaba de volver viral de nueva cuenta ya que Brandon Routh va a interpretar a este Superman en el crossover de Crisis de las Tierras Infinitas de DCW con las series de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Black Lightning diferentes series van a estar ahí, que por ahí estuve leyendo en internet y hasta Lucifer y Titans van a estar involucradas en este crossover para la televisión y hasta el Batman de Michael Keaton de los 90 va a estar también por ahí haciendo un cameo y que lo más probable es que sea nada más un cameo en imagen no creo que salga Michael Keaton como talento en la serie pero pues está muy interesante el concepto que están manejando para este crossover pero bueno, regresando al cómic este es un cómic bastante bien narrado, bastante bien estructurado que está considerado como de los mejores cómics de la historia en la actualidad y ganó muchos premios y reconocimientos en su momento por el nivel gráfico del dibujo, la historia, la narrativa y el contexto sociopolítico que está manejando entonces Kingdom Come es verdaderamente una joya literaria que no puede dejar de estar en tu colección y bueno, si quieres adquirirla, ahorita ya la podemos encontrar en todos los puestos de revistas en su reimpresión gracias al sello de DC Black Label Sin duda alguna, este cómic es una lectura que no puedes dejar pasar y no puede dejar de estar en tu colección ya que es una de las mejores historias que DC ha sacado en los últimos años y agradecemos de nueva cuenta a nuestros amigos de The Monkey Veracruz por habernos conseguido este tomo para reseñarlo en el videoblog si ustedes quieren conseguirlo, lo pueden encontrar en la Friki Plaza aquí en la ciudad de Veracruz y si les gustó el video de esta semana recuerden darle like y compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook y en Youtube como EnergyMediaMX y nos encuentran en Instagram como Rafriki nosotros nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias!